En diciembre de 2019, las autoridades chinas comunicaron que un virus estaba infectando a sus ciudadanos. En los meses siguientes alcanzó otros países y se duplicaron los casos en pocos días. Nos referimos al coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 que provoca la enfermedad llamada COVID-19, a la que todos simplemente llamamos coronavirus. ¿Qué sucede cuando infecta a un humano? ¿Y qué debemos hacer todos? Un virus es solo material genético encapsulado con algunas proteínas. Se podría decir que ni siquiera es un ser vivo. Para reproducirse debe entrar en una célula viva. El corona puede esparcirse por las superficies, pero aún se desconoce cuánto sobrevive en ellas. Su principal forma de propagación parece ser el contagio por gotitas al toser o tocar a alguien enfermo y frotarse después los ojos o la nariz. Aquí comienza el viaje del virus, que después se cuela como polizón y llega a lugares más internos. Su destino son los intestinos, el vaso o los pulmones, donde puede causar el efecto más terrible. Incluso unos pocos coronavirus pueden provocar una situación bastante dramática. Los pulmones están forrados con miles de millones de células epiteliales. Son las células frontera del cuerpo, cubren órganos y mucosas y esperan a que las infecten. El corona se conecta a un receptor concreto de las membranas para inyectar su material genético. La célula, ignorante de lo que sucede, ejecuta las nuevas instrucciones que son bastante sencillas. Copiar y ensamblar. Se llena de más y más copias del virus original hasta que llega a un punto crítico y recibe una orden final. Autodestrucción. Como si se disolviera, la célula libera nuevos coronavirus listos para atacar más células. El número de células infectadas crece exponencialmente. Tras unos 10 días, hay millones de células infectadas y miles de millones de virus revoloteando por los pulmones. Los daños aún no son muy graves, pero el corona desata ahora la verdadera bestia. Nuestro propio sistema inmune. Aunque diseñado para protegernos, necesita una estricta regulación, ya que puede resultar bastante peligroso para uno mismo. Y a medida que las células inmunitarias llegan a los pulmones para combatirlo, el corona infecta a algunas y crea confusión. Sin ojos ni oídos, las células se comunican principalmente mediante unas diminutas proteínas de información llamadas citocinas, que controlan casi todas las reacciones inmunitarias. El corona provoca que las células inmunitarias infectadas sobreactúen y griten tras el asesino, con lo que el sistema inmune entra en un frenesí de lucha y envía a más soldados de los necesarios, de modo que desperdicia recursos y provoca daños. En concreto, hay dos tipos de células que causan estragos. El primero son los neutrófilos, unos especialistas en matar, incluso a nosotros mismos. A medida que llegan miles, comienzan a bombardear enzimas que destruyen tantos enemigos como amigos. Otro tipo de células importantes que entran en histeria son las T-asesinas, que normalmente exigen a las células infectadas que se suiciden ordenadamente. Confundidas, empiezan a pedir a las células sanas que también se maten. Cuantas más células inmunitarias llegan, mayor es el daño que provocan y más tejido pulmonar sano que eliminan. Puede ir tan mal que cause daños irreversibles permanentes y discapacidades para toda la vida. En la mayoría de los casos, el sistema inmune recupera el control lentamente. Mata las células infectadas, intercepta los virus que quieren infectar otras células y limpia el campo de batalla. Comienza la recuperación. La mayoría de la gente infectada ha pasado la enfermedad con síntomas relativamente suaves. Pero en muchos casos se ha vuelto grave o incluso crítica. No sabemos los porcentajes porque no todos los casos se han identificado, aunque se puede afirmar con seguridad que son muchos más que con la gripe. En los más graves han fallecido millones de células epiteliales y desaparecido la cubierta protectora de los pulmones, de modo que los alvéolos, esos saquitos de aire a través de los cuales se respira, quedan a merced de bacterias que no suelen dar muchos problemas. Se enferma de neumonía, la respiración se vuelve difícil o falla, y los pacientes necesitan respiradores para sobrevivir. El sistema inmune ha luchado a plena capacidad durante semanas y fabricado millones de armas antivirales. Y como miles de bacterias se multiplican rápidamente, está desbordado. Entran en la sangre e invaden el cuerpo. En este caso, la muerte es muy probable. A menudo se compara el coronavirus con la gripe, pero es mucho más peligroso. Es difícil calcular la tasa de mortandad exacta durante una pandemia en curso, pero estamos seguros de que es mucho más contagioso y se propaga con más rapidez que la gripe. Hay dos futuros para una pandemia como la del corona, rápida y lenta. El futuro que contemplemos dependerá de la reacción de todos durante los primeros días del brote. Una pandemia rápida será horrible y costará muchas vidas. Una pandemia lenta no aparecerá en los libros de historia. El peor escenario de una pandemia rápida comienza con una tasa de infección muy rápida, puesto que no hay contramedidas en curso para ralentizarla. ¿Por qué sería tan malo? En una pandemia rápida, mucha gente se pone enferma a la vez. Cuando el número es demasiado elevado, los sistemas sanitarios son incapaces de afrontarlo. No hay suficiente personal sanitario ni equipos como respiradores para ayudar a todo el mundo. La gente muere sin recibir tratamiento. Y a medida que enferman más trabajadores sanitarios, la capacidad del sistema sanitario cae aún más. Si se llega a esto, hay que tomar terribles decisiones sobre quién vive y quién no. En un escenario como este, el número de muertes aumenta significativamente. Para evitarlo, el mundo, es decir, todos nosotros, debemos hacer lo que podamos para convertir la pandemia en lenta. Una pandemia se ralentiza a través de las respuestas adecuadas, especialmente al principio, para que todos los que enfermen puedan recibir tratamiento y no se alcance el punto de crisis con hospitales sobresaturados. Dado que aún no existe una vacuna, debemos adaptar nuestro comportamiento y actuar como vacuna social. Lo que básicamente significa no infectarnos y no infectar a otros. Aunque suena trivial, lo mejor que podemos hacer es lavarnos las manos. El jabón es una potente herramienta. El coronavirus viene encapsulado en una capa de grasa. Como el jabón descompone esa grasa, le impide infectar. Además, con las manos resbalosas, los movimientos mecánicos del lavado hacen que los virus se desprendan. Para hacerlo bien, debemos lavarnos como si, después de cortar jalapeños, quisiéramos ponernos lentes de contacto. Además, debemos distanciarnos. Aunque la experiencia no es grata, es bueno. Significa no abrazarnos ni darnos la mano. Quien pueda debe quedarse en casa para proteger a los que están obligados a salir para que la sociedad siga funcionando. Médicos, cajeros, policías. Dependemos de ellos, y ellos dependen de nosotros para no enfermar. A un nivel mayor están las cuarentenas, en distintos aspectos, desde las restricciones de desplazamiento a los mandamientos de quedarse en casa. Como no son divertidas, no son populares. Pero proporcionan un tiempo crucial, especialmente a los investigadores que buscan medicamentos y vacunas. Por eso, en caso de cuarentena, los afectados deben comprenderla y respetarla. No tienen nada de divertido, pero en perspectiva, es un pequeño precio a pagar. El modo en que finalizan las pandemias depende de cómo inician. Si comienzan rápido, con un ascenso muy pronunciado, terminan muy mal. Si empiezan lento, con un ascenso suave, terminan bien. Y al día de hoy, todo está verdaderamente en nuestras manos. Literal y figuradamente. Muchísimas gracias a todos los expertos que han ayudado con tan poco tiempo, especialmente a Our World in Data, una publicación de investigación y datos en línea sobre los problemas más importantes y el avance en su solución. Vale la pena visitar su sitio. También incluye una página sobre la pandemia del coronavirus que se actualiza constantemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!